Según el fallo de la Fiscalía General de la Nación, la cual investigaba al alcalde de Mocoa por presuntas irregularidades en la venta de lote de la antigua plaza de mercado, demanda que fue interpuesta por un ciudadano de Mocoa, ésta emitió fallo donde observa el mandatario. El alcalde dio el anuncio en una reunión con amigos. Se encuentra satisfecho y tranquilo porque se hicieron las cosas bien. Todos conocen cómo se me persiguió en la campaña anterior, cómo se dijo, cómo se bombardeó a nivel nacional con abogados y con toda clase de injurias y calumnias, buscando que no llegara la alcaldía. Y también aprovecho ante un poco de los amigos y de los soldados que me llevaron a que fuera el alcalde de Mocoa para anunciarles que después de tanta persecución, la Fiscalía Anticorrupción dijo que el exalcalde, Elber Porfirio Cerón, era inocente y que hizo muy bien las cosas en la venta de la antigua plaza de mercado. Para los enemigos, dicen que la Fiscalía falló y absolvió al exalcalde, pero que eso no es nada. No es verdad. Si a ustedes lo penal lo absuelven, automáticamente queda absuelto en todas las demás instancias. ¿Qué era lo que me faltaba? Pero me gustaría repartir el fallo para que los ciudadanos que les quedó la duda, porque yo no quería que me prescriba el proceso. Quería que la Fiscalía se pronuncie y diga si era o no era inocente. Y afortunadamente la Fiscalía así lo dijo. No hubo errores, no hubo corrupción. Hizo muy bien el señor alcalde en vender la antigua plaza de mercado y si no lo hubiera hecho, con seguridad, no se hubiera salvado de este fallo. Así lo expresa la Fiscalía, porque dice que si yo no lo hubiera vendido, lo hubieran rematado y hubiera sido detrimento al patrimonio del Estado y que ahí sí estuvieran graves problemas. Eso me alegra poderle decir a ustedes que cuando les dije y estaba haciendo campaña, que tenía la conciencia tranquila de haber hecho bien las cosas, así las hice. ¡Gracias!